Si no puedes administrar mil pesos, ¿en qué momento vas a poder administrar un millón? George, si no puedes ser un chavito que gana lana y que te aguanta las ganas de gastarte en un celular, en ropa, en querer impresionar, ¿por qué crees que va a cambiar mágicamente eso cuando te lleguen cien mil? Te vas a querer gastar también. Sí. O un millón, solo que en vez de en un celular vas a tener un Porsche, pero te vas a zumbar y no hacer negocio, ¿sabes? Eso lo aprendí creo que muy joven y fue de las cosas que sí me fortalecieron. Entonces yo siempre ahorré. Si ganaba cinco mil, ahorraba tres mil y dos mil. Con lo mínimo que pudiera subsistir, eso es lo que gastaba y el resto lo ahorraba. Como era muy débil todavía en controlarme, abrí un fondo de inversión de esos que no puedes sacar el dinero cada seis meses. ¿Te los ubicas? Sí, claro. Conociendo mi debilidad y que sabía que no podía, pues tener el dinero ahí, que al tarde o temprano me iba a ganar, lo metía. Si eran tres mil pesitos iba y los metía. ¿Y fuiste juntando hasta...? Seis meses no puedes tocarlo. O sea, te has que avisar seis meses antes para que te pudieran, para que te dieran la lana. Entonces mentalmente se te olvida, ¿se me olvidó? Haciendo tanto eso, George, en algún momento, pues yo ya no... Ahorita ya es automático, a mí ya me cae lana y ni la veo, ya la puedo pasar sin ver, ya no me pica, ya no me mueve. Sí. Pero entonces lo hice suficientemente tiempo para juntar como 180 mil. Entonces tenía ahorrada esa lana y dije me quiero dedicar a bienes raíces. E investigué en qué podía iniciar en bienes raíces así como invirtiendo. Lo más barato que podía iniciar en México era haciendo un flipping, que es remodelar y vender una propiedad de interés social. Aquí en Guadalajara, en Loma Dorada, en el Saos, hay propiedades de 180 mil. Ya no, ya te cuestan 400 mil, pero esa época 180 mil, esa fue la Casa Amarilla. La famosísima. Fue la primer propiedad que compré, que remodelé y que vendí. Entonces ahí fue como iniciar. Pero fíjate, tuve que haber ahorrado y tuve que llegar a esta oportunidad para que se unieran. Yo ya era asesor también en ese momento. Todo fue como a los 24, 25 años, ¿eh? Sí. Trabajaba en la notaría y pedí otro trabajo de asesor inmobiliario en una franquicia que se llamaba Codewell Banker Colomos. Codewell Banker sí existe todavía, es una franquicia mundial, pero esa Colomos también ya no existe. Y literal, en los huecos, con la dueña le dije, dame chance de tener una hora flexible porque estoy en la notaría. Cuando no tenga trabajo allá y tenga tiempo, más bien, trabajo siempre había, dame chance de venir. O sea, puedo venir tres horas, una mañana, tres horas en la tarde. Pero tapicé y en ese mismo momento me hice mi primer flipping. O sea, iba a la notaría, era asesor inmobiliario e hice mi primer flipping. O sea, en el fin de semana me llevaba al bañiles a remodelar el departamento. Yo lo mostraba, lo mostraba a las 10 de la noche cuando la gente salía a trabajar y yo salía a trabajar. Lo iba y lo mostraba y lo vendía. Yo llevaba el trámito en Teleinfonavit. Y ahí fue en el punto exacto en el que inició formalmente mi carrera en el mundo inmobiliario. Con la Casa Amarilla. Con la Casa Amarilla y siendo asesor. Ok. Porque también fue muy importante ser asesor. O sea, sí aprendí muchísimo de ventas también en este tema de asesor inmobiliario.